Música Último bloque de Mundo Agro, vamos anticipando que vamos a tener para los próximos programas todo Mercolactia, pero también la actividad convocada por la Cooperativa Unión de Justiniano Pose con la charla de capacitación sobre el nuevo servicio de monitoreo de Silo Bolsa que de la mano de la empresa Silcek han brindado en la localidad de Justiniano Pose donde han estado las cámaras de Mundo Agro. Antes de la despedida vamos a presentar un tema que es realmente importante para los productores y tiene que ver con la alimentación para el ganado. ¿De qué manera almacenar el forraje? Bueno, del asunto hablamos en el INTA Expone de Marco Juárez con el ingeniero Juan Carlos Giordano del INTA Rafaela. Esta es la nota. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco, te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo. Municipalidad de San Francisco. En este lugar hablan y asesoran a los productores respecto a la dinámica del picado y el almacenaje en forraje. Así es. Se ha podido armar bien cerquita toda la parte de almacenamiento de picado, de forraje, en especial de un maíz muy lindo que tenemos. Tenemos y tenemos la bolsa y la embolsadora. Tenemos todo el conjunto armado. De la misma forma tenemos también un sector para la parte de suministro y la llegada de los mixers para hacer la carga correspondiente del material que deseemos incorporar. Entonces se puede ver prácticamente todo el circuito, desde la confección de la reserva, la extracción y el suministro. Ahora, es una pregunta que muchas veces se hace un productor al que por ahí no le ha ido bien con el maíz y sabe que el destino es el picado para el alimento. ¿Cuál es el mejor momento para el picado? El mejor momento es cuando el maíz nos empezamos a guiar de dos formas. El estado general de la planta, que se mantenga lo más verde posible y la espiga, que ya estemos de media línea de leche en adelante a un cuarto de línea de leche o grano pastoso. Podemos ir avanzando debido a que hoy en día tenemos la disponibilidad de picadoras con picado de precisión muy generalizado, que se están haciendo muy buenos hilos, con buenas posibilidades de buen afilado y bien mantenidas estas picadoras. Podemos ir avanzando sobre un estado de madurez un poquito más avanzado de forma tal de que podemos ir picando más fino y usando los crackers. En este momento la tecnología, la evolución ya se ha traído desde el exterior y se han desarrollado en maquinarias el sistema de los crackers también para sorgo, que era una materia pendiente para terminar de cerrar. Entonces el grano muy chiquitito de sorgo cuando ya pasa de un estado ceroso a más maduro es muy, muy, muy necesario el uso de los crackers, lo que hace que no tengamos pérdida como en la cosechadora por la cola de la vaca. Porque en el mismo caso, con una mala regulación de la cosechadora o una mala regulación del tamaño del quebrado de los granos, en las lecheras normalmente necesitamos que sea atacado bien por las bacterias en el rumen y lograr de esa forma descomponerlo, sino el grano pasa por el retículo masal, por el orificio y va a seguir por la vía de intestino donde no se degrada y termina en el bosteo, indefectiblemente. Bien, y después de todos estos secretos, la otra cuestión, que es de qué manera almacenar y de la mejor forma el forraje para evitar inconvenientes y se convierte en el mejor alimento. Bueno, durante la confección, no sólo en el tamaño de picado para que tenga una proporción de fibra efectiva, que hayamos craqueado bien los granos, sino que también hay un elemento que está ingresando al país y que se está viendo por los fabricantes argentinos de los carros, es la compactación del material durante la confección. Esto trae aparejado varias ventajas. Una de ellas es que vamos a aprovechar mejor el tiempo y el volumen. Al ir compactando el material durante el picado que nos vuelca el tubo de descarga, el caño de descarga de la picadora que lo va soplando, lo va compactando, aumentando un 30 o un 40% el volumen que vamos a llevar por cada viaje, lo cual hace que vayamos ganando tiempo y mayor efectividad en el uso de la picadora. Menor cantidad de carros dando vuelta, menor cantidad de combustible gastado. Y la embutidora también está respondiendo mejor, porque le permite ya ir compactando mucho mejor el material dentro de la bolsa sin lograr hacer todo el esfuerzo en el estiramiento propio de la bolsa, lo cual estamos poniendo algunas toneladas más. También lo está haciendo con un poquito más de velocidad de avance la propia embutidora. Y todo ello nos trae una mejor conservación. La mejor conservación se debe a que queda menos oxígeno dentro de la bolsa, lo cual baja el pH mucho más rápido y se conserva mejor. Y luego, para la extracción, si el material queda bien compactado, nos va a facilitar también la extracción y una menor pérdida por posoxidación. Digamos, hay toda una serie de factores que los estamos midiendo, que van incidiendo uno detrás del otro y que hace al beneficio de una mejor calidad del trabajo terminado. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero, remates en el mercado de Hacienda Córdoba, en La Perla, en la provincia de La Rioja y Cruz del Eje. Teléfono 442 96 78 Córdoba. Y con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro. En Colsecor TV Cooperativa nos reencontramos mañana con toda la información para el productor agropecuario. Muchas gracias por la compañía. Mundo Agropecuario Mundo Agropecuario